¿Qué es un manga de hoy? Gritos BL me lo recomendaron hace mucho tiempo, una de mis mejores amigas y la verdad es que cuando me pasó el nombre y vi la portada, el dibujo no me llamó demasiado la atención, pero después decidí darle una oportunidad y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, al menos respecto a lecturas. Porque tiene una trama demasiado bonita, el dibujo en ciertos aspectos puede parecer un poco tosco, pero también tiene sus paneles en los que resulta bastante estético y bonito. Y la trama también es muy profunda, a lo mejor no se nota tanto en la primera entrega que es Memory of the Future, pero sí, ya se viene percibiendo un poquito más en Kase no Yukue. Si es que no estoy volteando los nombres, porque la verdad yo no me fijo mucho en eso, pero creo que no, creo que sí estoy bien. Y pues comenzamos con Kento, que es un profesor de preparatoria, que bueno, quedó huérfano a muy temprana edad, entonces desde pequeñito sus abuelos se hicieron cargo de él y su meta. Desde esto entonces ha sido convertirse en un hombre respetable, con un buen trabajo y con un buen matrimonio, pues para que sus abuelos puedan descansar en paz, que no sigan preocupándose por él, porque siempre han estado muy dependientes de él, pues porque prácticamente lo criaron. Y este manga comienza precisamente con él en un bar, con su novia de momento, tratando de pedirle matrimonio, pero lo hace de una forma demasiado torpe e incluso ofensiva para ella. Entonces pues ella lo deja ahí botado y él se pregunta qué hizo mal, entonces justo en ese momento aparece Akira, que es un hombre joven bastante atractivo, pero de hecho creo que es un poquito mayor que Kento. Pero por su aspecto pues no se nota demasiado. Empiezan a platicar y bueno, Akira simplemente tiene esta clase de personalidad en la que pues se mete mucho con las personas, entonces pues consigue que Kento se emborrache y pasan pues esta noche juntos. Y la verdad es que tengo que decir que Akira es uno de mis personajes favoritos de todo el mundo BL, es uno de los más bonitos, de los más atractivos y tiene una historia tan tan linda, que la verdad me dio gusto que terminara también dentro de su propia historia porque la verdad es que se lo merecía. Y pues bueno, sucede esto entre ellos y pues cuando Kento desperta pues descubre que Akira pues lo dejó ahí solo, botado, triste y abandonado. Pero pues a él no le preocupa lo que pasó, no le preocupa haberse quedado solo y pues simplemente va a trabajar como si nada. Pero para su bendita desgracia pues le presentan al nuevo profesor de arte de la preparatoria que por supuesto tiene que ser Akira. Y claro, o sea, su vida nocturna no puede parecerse nada a su vida profesional, entonces pues es este hombre de traje, de lentes, bastante formal. Y pues a Kento lo saca completamente de onda, ¿no? Porque él no se esperaba llegar a verlo así, menos volver a encontrarse con él. Entonces a partir de este momento las vidas de los dos se van enredando bastante en el sentido laboral. Y pues más o menos empiezan a tener una especie de amistad por ahí porque la verdad es que no hay demasiado tinta romántico. O sea, para Akira fue una cosa de una sola noche y a Kento le pasó completamente desapercibida porque simplemente no entiende lo que ocurrió entre los dos. Y bueno, tiene la oportunidad de conocerse, de trabajar juntos, de averiguar algunas cosas por ahí de las vidas del otro. Y pues en determinado momento vuelve a haber cierto clic entre los dos pero ninguno quiere responsabilizarse o volverlo más grande de lo que realmente creen que es. Y pues mientras tanto Kento sigue con su intención de tener una vida normal y que pueda satisfacer a sus abuelos. Y en cierta parte de la historia pues sigue con sus intenciones de cortejar a la enfermera de la escuela que era su exnovia. Pues para pedirle matrimonio y Akira está un poquito decepcionado por esto pero pues tampoco es que vaya a hacer algo para impedirlo. Porque él sabe que no es la persona que Kento está esperando para cumplir este sueño de la vida perfecta con el matrimonio, los hijos y esas cosas. Que de hecho él ya una vez tuvo un trauma bastante gracioso respecto a esto y la verdad es que no es nada dramático. Es bastante entretenido de leer. Sí te da un poquito de pena su historia pero la verdad es que también te da muchísima risa. Y bueno, o sea, en cierto punto también Kento se da cuenta de que pues quiere con Akira y que no lo quiere dejar ir. Pero es una escena tan 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 bonita en la que lo descubre porque pues él está hablando con su abuela. Y ella le dice que pues el amor no es una cosa bonita, no es este cuento de hadas que todo el mundo cree. Sino que es una cosa que se trabaja a lo largo de los años, o sea, es complementarse con tu pareja. Y ella admite que pues en su matrimonio ha tenido varios momentos tristes, así como felices. Pero pues a pesar de esto ha logrado tener una buena relación con su esposo y llegar tan lejos. O sea, envejecer juntos que era esta meta a la que Kento tanto quería llegar. Y luego ella le dice que pues simplemente el día en que uno de los dos fallezca, pues quiere tener la oportunidad de decirle a la otra persona que le dio mucho gusto conocerla. O sea, que le dio gusto haber compartido su vida con esa persona. Y creo que eso es una visión del amor bastante madura y bastante bonita. Porque es cierto que ahorita los matrimonios fallan principalmente porque la gente se queda junta por obligación, no por verdadero amor, por verdadero respeto, compañerismo. En fin de cuentas el amor es una cosa con fecha de caducidad. O sea, las emociones provienen de sustancias en nuestro cerebro que en determinado momento pues se agotan por completo. Y hay un punto de nuestras relaciones en las que se vuelve nuestra decisión por permanecer con esa persona o no. Y pues es la motivación que nosotros tengamos pues para seguir con esa relación la que le permite salir a flote o no. Y pues Kento se da cuenta de que quiere que la persona que esté ahí con él en sus últimos momentos para decirle esa frase de Me dio mucho gusto compartir mi vida contigo, pues quiere que sea Akira. Y pues atrabancado al muchacho, sale corriendo de su casa y pues lo atropella en un camión, ¿verdad? Pero como esto es fantasía, pues gracias al cielo sobrevive. Pero el punto es que le mete a Akira el susto de su vida. Y este pobre hombre llena de hecho un mar de lágrimas al hospital creyendo que una vez más perdió al hombre de sus sueños. Pero pues por fortuna no es así. Y gracias a este accidente pues se pueden ver a los ojos y decirse con total honestidad que se quieren y que quieren estar juntos. Y la verdad es que es uno de los momentos más bonitos de todo el manga de L que he llegado a leer, que ha sido bastante. Y bueno, que en ese momento también llegan los abuelos de Kendo y pues se enteran de que su nieto tiene una relación pues con otro hombre, ¿no? Y también es un tema bastante divertido que la autora toca en la continuación que vendría siendo Kase no Yukoes. Si en serio no estoy cambiándole el nombre a las cosas que espero que no. Y todo se arreglaría revisando, pero la verdad es que soy una floja. Pero bueno, vamos a ver. Y no, sí, sí, al parecer estoy en lo cierto. La secuela es Kase no Yukoes y pues la primera parte en japonés se llama Mirai no Kyoku, por si tenían la duda por ahí. Y bueno, en esta segunda parte pues es un poquito más extensa que la primera. Y se nos muestra un poquito más de la relación de los dos personajes a partir de que formalizan y también aparecen otros personajes como la mamá de Akira. Que la verdad también se me hace un personaje súper adorable. Porque, bueno, ella pues se dedicaba a, pues ya saben, trabajaba de noche, ¿no? Entonces Akira siempre tuvo como un cierto trauma respecto a esto porque pues de niño lo buleaban y entonces él tenía una relación bastante complicada pues con su mamá. A pesar de que en serio se quieren bastante, pero el problema también para él era que ella lo tuvo bastante joven. Entonces más que una mamá pues parecía su hermana. Y también una cosa que me parece bastante divertida de esta secuela pues es que se muestran más los alumnos de Akira y de Kento. Obviamente en la preparatoria y pues tienen la oportunidad de convivir con ellos prácticamente como si fueran sus hijos o algo parecido, ¿no? Y los alumnos también están bastante involucrados en su relación que no tienen ni idea de ella pero pues más o menos por ahí sospechan hasta el final donde por fin la confirman. Porque, bueno, pues de hecho Akira lo dice delante de todo el mundo hablando en un micrófono. Y no sé, o sea, también se toca el tema de un profesor de Akira que la verdad es que lo ayudó bastante porque él nunca tuvo una figura paterna. Y creo que es una de las historias más bonitas que se muestran también. Y al final pues terminan decidiendo irse a vivir juntos. Pero es bastante gracioso porque terminan viviendo en la super casota japonesa de los abuelos de Kento. Entonces tienen que compartir y así, pero pues es que al abuelo de Kento va tirándole que para nada bien. Y pues la abuelita se hace más o menos a la idea de que su nieto pues tiene una relación con otro hombre. Y la verdad es que trata muy bien a Akira y se respetan entre ellos. Y pues Akira también los respeta bastante como la familia de Kento que son. Y la verdad es que su convivencia es bastante entretenida, es muy divertida de leer. Esta historia se siente un poquito más profunda que la anterior porque tienen sus conflictos. También hay un momento en el que terminan pero vuelven a estar juntos obviamente. Y es una cosa bastante agradable porque esta autora tiene una forma de escribir bastante profunda pero linda a la vez. Sin sobrecargar las cosas que la verdad he tenido la oportunidad de leer otro de sus trabajos. Y todo es muy bonito. O sea, sí hay como un tinte dark pero no es tan hondo como podría haber sido. Y el dibujo en serio es que es uno de los más bonitos que he llegado a ver en un BL pero también les digo se tiene como sus ratos buenos y sus ratos malos. Pero Akira en general es un personaje bastante atractivo y de hecho es como el modelo típico de los personajes de esta autora. Porque en todos sus mangas siempre hay un personaje exactamente igual a Akira. De tal modo que sientes que lo estás leyendo a él una y otra vez porque incluso la personalidad se parece demasiado. Porque en Japón están estos personajes tipo representados por la figura del zorro que como saben son muy listos, son muy astutos. Siempre se salen con la suya y esa clase de cosas. Y pues Akira, o sea de hecho a él le hacen muchas bromas respecto a los zorros porque sí, o sea tiene toda la pinta de uno. Y sí puedo decir que es uno de mis personajes favoritos de todo el BL. O sea Kenton no tanto, como que no resalta tanto, es como un personaje muy equis pero cuando está con Akira la verdad es que tiene la oportunidad de brillar demasiado. Y como les digo, al principio puede parecer que es una trama bastante equis, como nada fuera de lo común. Pero la verdad es que la lees y te hace sentir bien contigo mismo, o sea porque tiene romance, tiene tristeza, tiene ratos divertidos. Y la verdad es que se siente muy slice of life, entonces que si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo bastante. Y también el resto de trabajos de la autora, que no sé si voy a estar hablando de ellos, pero posiblemente no lo haga porque son bastante cortos. Pero si tienen la oportunidad de darle un vistazo a los mangas de Kunieda Saika, por favor háganlo. Y bueno eso sería todo por el comentando manga de hoy, entonces si les ha gustado por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!